Amigos, vine de Doha a hacer mis compras en la entrada de la 8, me han dicho que aquí es barato, que hay zapatos súper económicos, que hay ropa, que hay camiseta, que hay reloj, ¿sabe qué? Los invito para que vean qué tan barato es venir a la entrada de la 8, en el norte de Guayaquil, yo me visto hoy aquí, si les gustan los precios, véngase a la entrada de la 8. Bueno, yo me vengo a comprar mis navidades aquí a la entrada de la 8, aquí barato, tengo zapatos, ¿de qué precio, maestro? De 25, 22 de los precios son. Señores, 25 para navidad y también de vino para año nuevo, ¿cuál es? Ahí tiene. De todos los precios. De todos los precios, señores. ¿Qué marca más compran? ¿Nai, Adidas? El Nai y el Adidas. ¿El Nai y el Nai? Sí. Oiga, ¿invite a la gente de Guayaquil, del pueblo que venga acá a comprar? Hicemos las invitaciones a que ven acá a entrar a la 8 a comprar, porque aquí los precios son económicos, para todo público presente y para todo afuera también. Oiga, ¿se puede pedir rebaja? Claro. ¿En cuánto es lo último? A ver si lo llamo a dos partes. Le podemos lanzar a 18. Señores, 18 dólares, Nai, pila, vengan aquí a entrar a la 8. Quiero camisetas. ¿Camisetas de qué precio nomás tenemos? De 5, de 6, de 10. ¿Hay rebaja o no hay rebaja? Sí. Sí. ¿El Rivo hasta cuánto me la dejan? Está en 4. 4 dólares, señores. ¡Ojo! La Navidad, el Año Nuevo, lo vamos a hacer aquí. 4 dólares. Nada menos. Nada menos. Nada menos. Señores, 4 dólares en el Rivo. ¿Saben qué? Las camisetas roja y verde es la moda, maestro. ¿Se vende o no se vende? Uy, se vende bastante. Ahí barata. Ahí de 5, de 4, de 3 dólares. Full barato. ¿Desde qué precio puedo comprar? Desde 5 para abajo. Desde 5 para abajo. ¿La que cuesta 5 hasta en lo último? Hasta 4 lo dejo. Señor, diga a la gente que venga a comprar la entrada a la 8. Que venga a comprar aquí la entrada a la 8. 4 dólares, nada más. 4 dólares. Venga, venga. Barato. Económico. Venga. Aquí están. Amigos, camisetas a 3 dólares, llegadas desde Alemania, de Inglaterra, donde sea. Madre, ¿qué nomás me ofrece aquí la entrada a la 8? Todo está barato. Todo está barato. Dígame, a ver, una mudita, una camiseta y un short, ¿cuánto me cuesta? 5 dólares. ¿Cómo sería? 5 dólares la prenda. ¿Cómo sería? ¿Esto cuánto costaría? 3 dólares la camiseta y el short, 3 dólares. Y a la oferta hasta 5 dólares. Señores, 5 dólares. He venido sin reloj, porque me han dicho que al entrar a la 8 hay unos reloj espectaculares, con todos los juguetes baratos. A 10 dólares, ñaño, los relojes de Marguach. A 10 dólares, mío. 10 dólares. 10 dólares, mío, Marguach. Aquí está, ñaño, mira, aquí está la muestra, ve. Los aros y todo para que tú veas a 10 dólares, papi. Este vende barato. Lo va a abrir, ojo. Esto al entrar a la 8, tú vende aquí barato, mío. A 10 latas. Víjate, ve. Vea esa belleza. 10 dólares, tú vende barato aquí al entrar a la 8, mío. A 10 dólares, papi. Bueno, compadre, que venga la gente a comprar. 10 latas los relojes, 18 los zapatos. 10, 20, 25, todo es barato, mío. Todo está muy bien, está muy bien. Está muy bien, bacán. Señores, pila, pila. Oiga, ¿y usted qué vende, maestro? Yo vendo el reloj. ¿Reloj, de qué precio? De 5, 10 dólares. Barato. ¿Se puede pedir rebaja también, maestro? También se puede pedir rebaja, mío, amigo. Todo bien. Perfecto, maestro. Cuídate, bendiciones, hermano. Amén. Señores, ¿usted ha comido un chablafón de 1,25? José Méndez, una sabrosura, señores. Después de hacer la compra en la 8, venga a comer. Vea, déjalo, yo se lo voy a contar. Wow. Espectacular. ¿Con o sin secreto? Sin secreto. El original. El original, pila, mi gente. Cabo la pan y le trae la 8.